La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La del Rio Valdés, en vivo, en vivo, en vivo, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exclusivo, NAPO. La virtud en el amor, solo hay personas que comparten un andar de ser sin decir nada y es cuidar, es cuidar, es cuidar, es cuidar. En el rap, en el sabor, esto es Adelio Valdés.